Hola chicos y chicas de Uttersmos aquí De nuevo a un Pokémon o Hercold y Plata Sol Silver con Felborn En la cueva del Eko, Eko, Eko Esto no, en el túnel de Roca Deja de no estar puteado así que habla, perra Jo Eso lo entenderéis cuando lo coca... Oh, una Pokéball Al final del vídeo O al principio Al final Es donde me dé la gana, ¿vale? Pero pásamelo a mí también Ah, Dri, ¿sabes lo que tenemos que hacer, no? Tenemos que conseguir cosas Tenemos que ir a lo de la central y todo eso Sí, ya lo sé Nos lo dejaron en el vídeo anterior, de hecho En un comentario, pero como ya lo sabemos Gracias a una sí Si es todo súper amable Me dicen que me van a pasar cosas malas Por utilizar demasiado la cámara rápida Yo no soy fólogo Por ejemplo, que en el Chain Lock Ah, bueno, ahí no lo pusieron Es verdad Pero... Yo no soy Follagor Lo digo porque pusieron como ejemplo a Follagor Que él utiliza la cámara rápida y le pasan cosas malas Pero yo no soy él Oh, aquí hay una bajada Tío, no sé por dónde se sale Tío, por dónde se va Tío, tú sí que sabes por dónde se va Dímelo, tío No, no era por ahí Por ahí solo había un Pokeball Ya, pues Pues no sé por dónde es Me mola porque nuestro bug Es como que nos van a disparar Y en medio del capítulo va a hacer mi personaje Y se va a caer hacia un lado Y vais a preguntaros ¿Pero qué le ha pasado a tu personaje, Felbor? Y yo diré Le acaban de disparar Está matado ¿Qué? No, no Está matado, no Está morido Me han morido Me han morido Vale, ya sé por dónde se va Por las escaleras Eras 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 o eres Oh, aquí hay unas escaleras hacia arriba No, no Hacia abajo Hacia abajo No, no Pero por ahí ya bajé, creo Pues tienes que ir por ahí Aquí hay unas hacia arriba Y ahora son unas hacia abajo Os recuerdo que podéis ver la vista de Mía La de Adri no hace falta que la veáis Pero si estáis solo en su canal Podéis ver la mía Estoy en la ruta 10 Creo que he vuelto al principio, ¿verdad? No Bueno, pues ya que estoy por aquí Voy a coger algo con destello ¡Eh! Dijiste que no vale usar destello Oye, yo ya aprovecho Dijiste que no vale usar destello A mí No me troles Pues yo voy a salir sin destello Porque yo soy Alguien genial, ¿no? Eres imbécil Soy genial No como tú A mí me dicen Sugoi Supongo que Odis Ya que es la contravalde De Bellsprout Lo puede aprender Cállate, puta Dale, buh Estoy perdido No quiero pasarme un capítulo entero aquí Hombre, solo con que nos pasemos la mitad de este ¿De esto es una MO? No Vale, creo que estoy sal... Mierda Dime que hay más camino No, dime que hay más camino Por favor Venga, hay otro buh Hay más camino Joder Es que el túnel roca de este juego no me lo conozco Yo me conozco el otro Yo no me conozco ninguno Destello Joder, el sol se ilumina un poco Y la mira se la ha hecho más grande al francotirador Bueno, si tiene más problemas para dispararte Uy, que minimizado Eh, eh ¿Qué pasa, francotirador? No me puedes dar Mira cómo me muevo Vamos, pesas, protégeme Protege a tu amo Ah, vale Quizás es porque no tenía Vale, ya salí Ruta 10 No, eso es el principio No La ruta 10 es el principio No Sí, has vuelto a pueblo a la banda No Sí No Sabes que sí En tu... Ahora estoy en la ruta 9 Jódete 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 La parte que está de pueblo a la banda A la... A... Al... ¿Cómo se dice? Todo donde está la cueva es la ruta 10 Después está la central de energía El túnel roca Y ahora Estamos hoy en la 9 Bueno No tengo corte así que tendré que pasar por la hierba Menos mal que hay pokémons de mierda Que no quieren salir porque esa se los folla a todos Bueno... Ah, no tengo surf Es verdad Necesito un pokémon con surf Pero ninguno de los míos lo aprende Ah, mira una dominguera Chicos, os voy a enseñar una manera de conseguir mucho dinero en este juego Vale Sacamos a pesas, da igual Ahora sacamos a André Vale, bajo mucho la velocidad de André Y nos cargamos este Skiplum Bueno, esperad un poquito, ¿vale? Skiplum, ¿no? Vale, Skiplum Ahora cambiamos de pokémon Un segundo, tengo que mirar una cosa Vale Sacamos a Dopado Aún era por la de arriba Pinta Ah, esto, esto, esto da un poco igual, ¿no? Vale Y ahora ¿Qué mierda de dinero es este? Que he utilizado la moneda Amuleto y el incenso duplo Ah, no, el incenso duplo lo tenía hijo de pene Mierda Vale, fail Bueno, mi nombre lo dice No, mi nick lo dice Así que No os sorprendáis Vale, sacamos hijo de pene Hace pulimiento Le hago una hipnosis Y ahora hace maldición Y entonces me lo cargo Vale Hemos metido el incenso duplo Y ahora metemos a Dopado Y entonces Dopado se carga a Duptrio De una pinta Y ahora sí Nos dan pila de dinero Caray, he perdido Pero qué mierda de dinero es este Montañero de mierda Es un montañero Es pobre Son todos pobres, Adri Ah, vale No me aparecían Pokémon Porque estaba usando el repelente Yo no tengo Pobre Ay, que no Que no es tipo psíquico todavía Bueno, digo todavía Nunca es tipo psíquico este Pokémon Pero no sé Cuando tenía ataques psíquicos Pues por un momento pensé Que podría ser tipo psíquico ¿Quién? Golduck Ha ¿Hacia dónde estoy yendo? Pero bueno, por fin Me duele la cabeza, Adri Mierda He ido por donde No tenía que ir Estoy malito Y estoy aquí con vosotros Así que dadme un like Cabrones Es broma Lo de cabrones Es broma Pero me podéis dar un like Eso iba a salir Dame like No sois unos cabrones No sois unos secuestros He llegado a la salida Que esto siempre va con bromas Que después la gente se ofende Porque dice que les insultamos ¿Sabes? Ah, vale Que esto es la ruta 10 también No, en serio Podéis dejarme un like Chicos Lo digo en serio Va en serio Sí Me hacéis súper feliz Y no os cuesta dinero Todavía Por ahora Nos cuesta dinero Que tal y como va YouTube A lo mejor Dar like Cuesta dinero En el futuro Y todo ¿Te imaginas? Hola Dominiana ¿Te imaginas? Este like Te va a costar 6 euros ¿Estás seguro De que quieres dar like? Son 6 euros Y entonces Todos los videos Tienen 0 likes Y Y Y los dislikes También cuestan dinero Pero la gente Los da porque dicen Vamos a joderle Que no tiene likes Pero aún así Les cuesta dinero Los dislikes Si Una parte de ese dinero Va para el YouTuber Si Tío Ojalá Los dislikes Costasen dinero Tío Y nos dieran dinero A todos Hola Montañero Entonces sería un poco estúpido Porque habría Ah no No Iba a decir Entonces sería un poco estúpido Porque habría gente Que se daría dislike a sí mismo Pero si tiene que pagar Por el dislike Entonces no se daría dislike a sí mismo Sería como Perdería dinero Claro Si Porque solo te daría Una parte Bueno No nos darían nada Y lo sabes En el caso de que los dislikes Costasen dinero Se lo llevaría a todo YouTube O dirían Si Vamos a daros una parte Pero os vamos a dar un céntimo Por cada dislike que tengáis No es en plan Un restauratorio Al menos Al menos no voy a tener dislikes Jaja Y ahora ves que el vídeo Se llena de dislikes Dicen Vamos a aprovechar Antes de que se agasten De que sean Caros Claro Eh La tienda de bicis En la que una bici cuesta Mil pavos Un millón de pavos Quiero decir Hace un tiempo Un joven Montaba en una de nuestras bicis Y gracias a él Se volvieron muy populares Como nos las quitaban de las manos Decidimos aprovechar el tirón Y abrir una sucursal En Ciudad Trigal Y ahora me dirás Que nadie Compró las bicis Pero entonces Esa tienda Se llevó toda la clientela Y aquí ya no viene nadie Lo único que vendemos ahora Son bombas de aire A lo mejor Deberíamos cambiar el negocio Y empezar a vender flotadores Jódete puto Intentaste Abrir una empresa Y al final Te traicionaron por la espalda Y dijeron Jódete Perra El perra es lo más importante Pero No, pero No tiene sentido La historia Es en plan Porque la otra tienda De bicis es mejor Si es una sucursal Parrando nivel 55 Yo no tengo a ninguno Al 50 Y tú ya tienes A parrando al 55 Deja de sobrellevelear Puta Y Y a flopeza Al 52 Joder Pues voy a dejar Al menos levelado Aquí Vamos Pesas A la central Energía Te voy a curar Oh, perfecto A 44 Diáñez Es curioso Porque ya hice todo He ido hacia ciudad celeste Y cuando Mierda Vale, perfecto Yo he ido hacia ciudad celeste Para cuidar O sea, para cuidar Para curar Había un centro Pokémon Justamente antes De la rueda Ya, pero Ya lo sé Y curé ahí Pero como Estaba ya a mitad de la ruta Y dije Paso de volver hacia atrás Mierda Oh, un Raticate Oh, sí Que Pokémon tan poderoso Voy a huir de él Porque le tengo mucho miedo Es el Pokémon más poderoso Eh No te metas con los Raticate Raticate Sabes que yo te meto Con los Raticate Tío Antes del directo Antes de que En el directo En el que vamos a hacer La batalla final Tú contra mí Antes me tienes que dejar Ganarte A un equipo De 6 Pokémon Los 6 Pokémon Que quieras Con un Raticate ¿Por qué? Porque quiero Es muy especialito Tú, ¿no? Quiero Que te apuestas A que lo consigo Con un Raticate Puedes coger Cualquier Pokémon Que quieras Puedes coger Hasta Mega Rayquaza Así que tenemos Que jugar En Custom Game Aquí tiene que haber Un objeto seguro O un Quagside Adiós Esto no quedará así ¿Cómo se atreven A robar un componente Del generador? Después de lo que me ha costado Volver a ponerlo a punto Como pilla el culpable Le va a caer Un rayo carga Que se va a enterar Este creo que nos da Rayo carga Cuando lo Atrapamos al delincuente Pues eso ya lo tengo El director Es ese Ahora está bastante alterado Porque han robado Un componente Del generador Tan pronto se enfurece O se deprime Profundamente Como un charre Desesperado Bipolar Eres un pequeño Gordete Bipolar 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 Ay, me duele la cabeza Yo también soy un poquito Bipolar a veces Estoy pasando de la gente Aquí Hola Tengo noticias De Ciudad Celeste Tengo noticias De Ciudad Celeste Parece que ha estado Merdeando por ahí Un hombre muy sospechoso ¿Por qué sospechoso? Porque va Ah, espera Vengo aquí Y veis a un sospechoso Y tú que eres de la policía No me vas a por él No tengo que ir yo ¿Por qué? O negro o gitano En las dos cosas Al parecer Un hombre muy sospechoso Esto la verdad No es por qué De Ciudad Celeste ¿Y por qué tengo que ir yo? Si tú eres el que se encarga De la seguridad de aquí Al que le han robado El componente es a ti No a mí Sí, pero tienes que ir allí De todas maneras Tiene el puente Ah no, si no Teníamos que ir al puente Teníamos que recuperar la... Tienes que ir primero A donde el generador Y después ir al puente No, después ir al gimnasio Perdona Y después al puente A ver a Misty for me Por eso generador Gimnasio Oye Reconoce que la Misty De este... De este... De este remake Es mucho, mucho mejor Que la Misty Del primero Del primero Yo estoy preocupado No tener team Para hablar With you No voy a poder verme ¿Qué? ¿Pero qué? Voy a tener problemas ¿Pero qué? Tengo un buen ruso Porque no lo sé Oh, no Tu verme Tengo que meter Pija error Pero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye Tuve ya ¿Qué me ha visto? Tu ver Oye Isabel Nata Ok Bye bye Good bye Me ha matado Un Odis a pesas ¿En serio? Estaba en el nivel 45 Y tenía danza a pétalo Odis el top Powerful ¿Qué? ¿Qué? Quiero Hacer Fíjate Ahí Gracias Podría rodear Pero podría hacer Vale ¿Vale? Me duele la cabeza Adri Creo que es la tercera vez Que lo digo No puede ser Que alguien lleve la cuenta Por favor Dejarlo en los comentarios Quien lleve la cuenta No sé Le doy un punto extra En la siguiente serie Cuando vais a la siguiente serie Entendréis un lado El punto extra O si ves la anterior también Mierda Me fui y decidí hacer esto otra vez Quineos No Si ves la anterior no Porque va a ser un modo de puntos Muy distinto Y va a estar en juego Va a estar en juego Los nombres de los iniciales De tipo agua También Además de un mote normal ¿Vale? ¿Vale? Yo sentir Tú no hacer daño ¿Ok? Yo voy preocupado No tener tiempo Para hablar con tú No body Poder verme O voy tener problemas Problemas Oh no ¿Vale? Yo comete el big error Oye Yo voy a olvidar Que me has visto ¿Ok? Tu ver Y saber nada ¿Ok? Bye bye Goodbye Eso es lo que leí antes Con bot de rosa Si pero La bot de rosa No tiene punto sentido Vale Ahora tenemos que ir por aquí Y en unos flotadores Ya comprobé todo Si no está Ah igual hay que ir a luchar con él Ah tiene sentido Es verdad Tiene sentido Para que te lo diga Y porque Como son imbéciles estos Del Team Rocket Claro Eh pero Una cosa Una cosa Una cosa Estoy usando la cámara rápida Que sepas que Que en la Aquí está ¿Sabes cuando entran Los enamorados estos En plan Pero Pero tú ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Qué se ha pensado Ese de negro? Se me ha acordado Entre mi novia y yo No no Oh no Adri Déjame a mí Adri Déjame a mí Pat Eso a ti no te importa Ni pensar Stop La energía Yo solo para Entonces la gente Indecide asustar Y tener problemas Mi no pude decir No entiendo nada De lo que dice Nada sobre mi top secret Pan Déjame Déjame Mi top secret Pan Oh no Mi esconder Pero tú descubrir Mi contar todo Andes tan Ready for combat Mi ser un solo extranjero Del Team Rocket But Eso a ti no te importa Mi pensar Estaba la energía Yo solo Para sentir la gente Indecide asustar Y tener problemas Mi no poder decir Nada sobre mi top secret Pero Si tú poder ganarme Me contar todo ¿Entendés? Radio for combat Por cierto Por cierto El original No utilizaba tantos términos ingleses Era como Creo que decía Creo que Hacía palabras españolas Acabando en ing Nada más Era muy triste Era como decir No No tenés ni puta idea de español Yo contar mi sacerdote Yo esconder componente Que yo robar En el gimnasio de Celeste Si mirar cerca de flotadores Solo entrar seguro Pero Tú no olvidar Yo ver con Team Rocket Derrotar a ti Un día Mis colegas de Jota Van ir aquí Too bad ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Team Rocket ¿Está rompido? ¡Está rompido! ¿No más Team Rocket? Oh no ¿Qué hacer yo ahora? Ok Yo volver a casa En mi país Y allí hacer un nuevo Team Rocket Nuevo Team Rocket Goodbye En plan Continuamos con lo que estábamos haciendo No, en serio Los que hayáis jugado El plato original Por favor Es que no me acuerdo ya Si tenéis Yo que sé Estáis jugándolo ahora mismo Pasad unas capturas Por Twitter De lo que dice el pavo ese Por favor Por favor Por favor Por cierto Tenemos Twitter Nos podéis seguir El mío está en mi descripción Y el de Adri Está en su descripción Obviamente no está No va a estar el mío Su descripción Y el suyo en la mía Eh, y si me apetece Poner el tuyo en mi descripción Pues ponlo ¿Qué flotadores están, tío? He mirado todos los flotadores Misty Oh Ja Soy el nuevo líder Decido hacer este Espera un momento ¿Y aquí no? Ahora sí Soy el nuevo líder Decido hacer este Para ganarme Tendréis que vender a este Gooper que está en el nivel 8 Sí No podréis Vencerme jamás Ah, no Vamos, vamos Maquilele Tiene que estar aquí Oh, pues sí Ah, lo he encontrado Adri ha encontrado un objeto Que había junto a la piscina Parece que es una maquinaria No, una maquinaria Ya nos ha contagiado En no saber hablar Maldito, Team Rocket Adri ha puesto maquinaria En el objeto En obj Clave En obj 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 Porque ya no sabemos hablar castellano Claro Adri No hay huevos De hablar como el pavo de Team Rocket Hasta el final del capítulo Vale No, es coño No lo quiero hacer Quedan 37 segundos Ah, vale I don't speak English very well But I I speak English All the time In English Sé que puede que no tenga puto sentido Lo que estoy diciendo Pero da igual Yo digo palabras al azar, vale Me duele demasiado la cabeza No me eches la culpa a mí Echarle la culpa a la educación española Oh, vale Yo decir palabras al azar Adri Y no te da ¿Por qué pones acento ruso? Yo lo sabré Que no debe de parecerse al ruso Pero bueno Me salir solo Como otras cosas Eres el bonkarma, tío Eres el puto bonkarma Un quagsire Me salir solo Como otras cosas If you know what I mean Así que bueno, nada Dejar like, favoritos, comentarios No, en serio Vamos a poner una meta de likes Si hagáis esa meta de likes Seremos súper felices No, venga Si llegáis a la meta de likes Cuando lleguéis a esa meta Adri y yo vamos a intentar hacer Medio capítulo hablando Como el pavo es el Team Rocket Entre palabras inglesas y españolas ¿Qué meta ponemos, Adri? Una meta alta 30 likes 100 likes No, tanto no Que yo quiero Que yo creo que se pueda llegar 30 likes 30 likes Yo creo que se puede 50 en total O igual es un poco bestia O sea, sumando lo de los dos capítulos Eh... 60 en total Entre los dos capítulos Tenemos que llegar a 60 likes 30 en cada uno No, puede haber 40 en el mío Y 20 en el tuyo Bueno, ya lo sé Pero es un poco bestia 60 No, da igual 60 Entre los dos capítulos Piensa que una persona puede dar dos likes ¿Qué? No uséis multicuentas, cabrones Eso no vale Así que bueno, nada Eso Podéis dejar un like Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un favorito Si este es uno de nuestros vídeos favoritos Y dejar un comentario Y nos encantan vuestros comentarios Y lo dejamos enfrente de la central energía Yo también estoy enfrente de la central energía Curioso Así que nada Chao Hasta el siguiente vídeo Que tengáis un buen viaje Mañana venceremos a Misty No, mañana no El próximo día que haya esto Claro Sí Chao